La hora de suma importancia más para el sur, yo creo que es la más antigua, el reclamo más antiguo que venían teniendo los sanrafalinos, desde el año más de 34 años que ha tomado estado legal su necesidad, pero se venía hablando hace más de 40 años, esta hora extraordinaria que se piensa hacer en la comunicación de calle Los Filtros con la ruta nacional 144 del cuadro nacional. Además de esto, muy contentos por ayer también el llamado a licitación del desvío de carga pesada en calle San Juan de Montecomán, un reclamo también que llevan más de 10 años los vecinos, de que se tomó legalmente un avance de obra importante en lo que es el Real del Padre y el Plumerillo, ya estamos en un 65% de obra, un cruce trascendental peligroso por la carga pesada en dicho distrito y que bueno, le estamos poniendo fin a ese objetivo que nos planteamos hace 3 meses en que se ha empezado la hora. Luego tenemos la licitación ayer también día de lo que es la rotonda en el empalma de calle Alverde y con la ruta provincial 165, la curva de Zamora, que tiene una inversión de 16 millones de pesos, que también es un intercomunicador y un cruce peligroso a la hora de empalmar, ya sea por calle Alverde o por ingresar por ruta 165 a Cuadro Nacional o bien la Aslameda con la ruta nacional 143. Como también otro ingreso a lo que es el departamento de San Rafael por el ingreso a Montecomán por la ruta nacional 153, el reasfaltado a nuevo de casi 30 kilómetros de extensión, 29 kilómetros, 800 exactos, con una inversión por encima de los 100 millones de pesos, que no es poco y que es necesaria por el estado en que se encontraba la ruta con su mayor peligrosidad. Y bueno, culminando lo que es la ruta provincial 191, que bueno, la afrontó apenas asumió Alfredo Cornejo, la puso en el manual de necesidades urgentes y que ayer en día pudimos estar inaugurando. La gente de Vialidad Nacional ya comenzaron los trabajos crema en la ruta nacional 143, desde Carmenza hacia los puentes de Valle Fés, un trabajo de largo plazo de ejecución, pero con una inversión muy justificada en cuanto a la calidad del trabajo. Y bueno, la preadjudicación el viernes pasado, para un inicio de obra calculamos en 15, 20 días lo que es también la necesidad de acondicionar la arteria Valle Fés, que es uno de los ingresos a San Rafael tan importantes.